Hola, buenos días a todos. Me llamo Raico, soy dueño de queserías Caprari, una quesería pequeñita aquí en Fuerteventura. Quería hacer este vídeo, ya que los ganaderos no nos quejamos ni salimos de nuestras explotaciones para manifestarnos. Quería decir que estamos ya un poco hartos, sobre todo yo y creo que la mayoría de los ganaderos de las Islas Canarias, de la subida de los alimentos. Ya es que es totalmente insostenible. Ahora mismo me acabo de enterar que vuelve a subir el millo a 59 euros la tonelada, ya que sí, el millo ha subido ya hace tiempo y vuelve a subir los cereales. Yo hago este llamamiento para que todos los ganaderos y todos los que están afectados por esta subida hagan también un vídeo y expongan su situación. Yo creo, yo por ejemplo, si sigo la situación en lo largo de este año tendré que cerrar mi explotación y es una gran pena porque me va estupendamente bien con la venta de queso ya que llevo poquito tiempo en la explotación, llevo un año y medio. Pero lamentablemente la subida de los cereales, por muy bien que vendas tu producto, no cubre los gastos de explotación. Por eso pido que todos los ganaderos como yo y que estén afectados por esta subida hagan un vídeo y se quejen, que nos escuchen los políticos, que estamos pasando una crisis económica que es insostenible, ya que cuando había la pandemia era uno de los pocos sectores que estaban trabajando, que nos ayudan ahora, que estamos en el momento de ahora mismo de la ganadería. Vengan, saludos y gracias. Compartan. Muchas gracias. Gracias.